Grupo Cero Televisión Estamos en el programa Tu Salud Cuenta de la Televisión Grupo Cero como cada jueves y hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Josepa Arrigao a la que yo tengo mucho cariño además y bueno, ella es especialista es una de las mayores especialistas en microinmunoterapia en España y ella es actualmente presidenta de la Asociación de Médicos y Profesionales de Microinmunoterapia de AEMI bueno, ella es doctora en investigación básica en ciencias aplicadas a la medicina también y vamos a tenerla hoy un ratito con nosotros para que nos cuente, bueno, varias cositas yo antes de empezar a entrar en tu tema me gustaría preguntarte que todos los invitados que hemos tenido por aquí les he hecho esta pregunta ¿cuál es tu concepto de medicina integrativa? ¿cómo definirías o te acercarías al concepto de medicina integrativa de Josepa? para mí, que yo vengo de la investigación precisamente me metí en medicina integrativa porque no me entraba la idea de cómo puede ser que yo sea especialista de la uña del primer dedo de la mano izquierda y no sea capaz de diseñar una nutrición o no sea capaz de poder entrar que quizás si no duermo bien no puedo alimentarme bien y esto está repercutiendo en es decir, esa diversificación esa gran superespecialización que ha llegado a la medicina hemos perdido un todo se ha perdido la globalidad y ese concepto que a veces escuchábamos de decirnos que en este caso la dieta no tiene nada que ver ¿cómo que no tiene nada que ver? si yo no pongo una buena gasolina al coche por mucho que quiera no va a andar y entonces de ahí empecé a entender que era un todo mi organismo por mucho que la persona se queje de una esquina es toda la casa que tiene el proceso y que está sufriendo por ello y entonces de ahí entré en el concepto que era holístico y a partir del holístico es respetar lo que una persona tiene tener en cuenta cómo viene una persona y se presenta a ti por el problema que tiene con los fármacos que toma con sus diagnósticos y yo a partir de ahí tengo que trabajar y tengo que intentar colaborar con este paciente entonces la integrativa a mí me entraba desde la dieta el dormir el que come la micronutrición las bacterias que tenemos en el intestino en la piel es todo la integración para mí es todo desde el holístico hasta el social y cuando pierdes esta visión global yo pienso que perdemos una de las partes más importantes de poder ayudar a esa persona y ahí me metí en lo que es el concepto de medicina integrativa Muy bien y que bueno vamos a empezar primero por ver tu especialidad microinmunoterapia habrá mucha gente que no sepa ni lo que es escuchándonos entonces explícanos un poquito para Legos lo que es la microinmunoterapia y luego podemos jugar un poco con qué papel podría cumplir en un abordaje integrativo en el abordaje que tú nos presentas global del paciente Bien desde el concepto de que yo tengo que ayudar y evitar el daño ¿vale? cuando trabajamos en inmunología que es una de las mis partes de afición de investigación cuando estamos trabajando en inmunología ¿cuándo empezó a desarrollarse el conocimiento de lo que eran las moléculas activas ¿no? moléculas activas de inmunidad y empezó a poder diseñar y a poder tener ese producto directamente para poder utilizar en medicina como sería una interleuquina como sería una proteína inflamatoria o pro o lo que sea se empezó a usar a unas dosis muy altas ¿no? y esta dosis altas provocó toda una serie de efectos secundarios que bloqueó el uso precisamente clínico de estas moléculas inmunológicamente activas una parte era porque quizás aún aún y hablamos hoy en día del problema que tenemos aún no conocemos todo lo que tendríamos que conocer quizás de la inmunidad ni la entendemos y dos porque habla un lenguaje que si no utiliza su lenguaje no hay manera de interaccionar con la inmunidad entonces lo único que conseguimos desde la medicina clásica es o la freno o la activo pero no puedo hablar con ella entonces en los años 60 se empezó a utilizar pequeñas dosis de esas moléculas sobre todo en el uso para intentar frenar las respuestas alérgicas todos tenemos en la cabeza que un tratamiento clásico que si yo soy alérgica al abedul pues si me ponen pequeñas dosis del abedul cada día la inmunidad va a conseguir tolerar ese abedul y quizás no lo atacaré y evitaré reacciones alérgicas ahí estamos utilizando pequeñas dosis lo que conocemos como low dos ¿no? las low dosis de terapia que sería una terapia baja dosis para conseguir unos efectos de tolerancia dentro de la inmunidad y esto que se aceptó totalmente dentro de la medicina convencional no se entendió en el concepto de en vez de inhibir activar en vez de crear tolerancia pues activo quiero que trabaje quiero que la inmunidad haga tal acción de tal manera que un grupo en el centro de Europa dijo pues ¿por qué no? utilizando estas moléculas inmunológicamente activas con el papel de intentar buscar unas dosis que sin provocar el efecto secundario que se había provocado en las dosis ponderales que se usaban usarlas en una zona que le llama dentro de la medicina llamamos el comportamiento hormético es decir está por debajo de lo que se consideraba la dosis terapéutica para decirlo de alguna manera pues esta esta franja anterior a la dosis terapéutica vieron que tenía unos efectos que realmente valía la pena utilizarlos en clínica y a partir de ahí empezó lo que llamamos microinmunoterapia es decir es las moléculas que la inmunidad utiliza para hacer diferentes funciones en nuestro organismo las utilizamos desde fuera a dosis bajas que justamente coinciden con el nivel que podemos encontrar de estas moléculas en el organismo de tal manera que es como si habláramos su mismo idioma y en su mismo nivel ni estoy dando chillidos ni estoy susurrando sino que hablo al mismo nivel que las células de inmunidad le estoy dando el mensaje que estas células conocen en su lengua y en su nivel y esto hace que pueda interaccionar pueda hablar más con esa inmunidad y ayudar a que realmente pues tenga las respuestas que procuramos o deseamos delante de cualquier enfermedad ¿no? Esto sería el concepto un poco básico de dónde viene el porqué y cómo se usa la técnica que conocemos como microinmunoterapia y entonces sabiendo esto que sobre todo vamos a buscar una acción sobre el sistema inmune bueno no sé si hay alguna enfermedad en la que no esté implicado el sistema inmune creo que tiene una amplia aplicación pero ¿qué crees que puede aportar la microinmunoterapia con respecto a otras técnicas en un abordaje integrativo especialmente relevante para esta tera? Claro fíjate que siempre que hablamos de qué hago con la inmunidad estimulamos inhibimos estimulamos inhibimos le siempre estamos hablando esto estimula esto inhibe esto estimula esto inhibe claro desde el abordaje de microinmunoterapia ¿qué hacemos? bueno es que dentro de la inmunidad hay muchas células dentro de la inmunidad puede ser que esta la tengo alta y otra la tengo baja entonces ¿qué quiere decir estimular en este caso? por si una la tengo alta no tengo por qué estimularla es decir vamos a un abordaje de la situación inmunológica un poco más personalizada un poco más al detalle de qué podemos entender que le está pasando esa inmunidad y a partir de ahí utilizar esas moléculas específicas de esa célula que nos interesa trabajar ¿de acuerdo? es decir que tenemos muchos hemos oído la inmunidad celular la inmunidad tumoral la inmunidad que defiende contra virus la inmunidad que trabaja contra bacterias o que trabaja contra células tumorales claro si yo tengo un cáncer a mí me interesa activar esas células que trabajan contra una célula tumoral pero quizás las otras no me interesan activarlas ¿para qué? entonces está irnos al detalle un poco más al detalle porque ya me gustaría ser aún más detallista ¿no? pero ir un poco más a personalizar lo que realmente esa persona necesita en relación a ese proceso es lo que hace que microinmunoterapia tenga un papel tenemos pocos productos que sabes exactamente dónde trabajan dentro de la inmunidad ¿no? y entonces eso es lo que pretende microinmunoterapia porque estamos hablando de interleuquinas estamos hablando de factores de crecimiento estamos hablando de moléculas que conocemos sabemos de dónde vienen y dónde van y esta asociación de esos principios activos es lo que nos hace que sea microinmunoterapia eficaz ¿no? Muy bien ¿y en qué patologías es más relevante? ¿podría ser más relevante la microinmunoterapia? Primero una cosa que se me ha ocurrido cuando hablabas ¿podemos hacer una foto de cómo está el sistema inmune de ese paciente para poder aplicar la inmunoterapia de una manera personalizada? Sí Claro es lo que le llamamos el tipaje linfocitario ¿no? Vamos a ver las subclases de células que tenemos por ejemplo los que seáis del mundo de la medicina lo conoceréis para controlar todos los pacientes que son positivos al virus del SIDA sabemos que este virus afecta a los linfocitos T4 por lo tanto ¿qué es un linfocito T4? pues es un linfocito celular que tiene la característica que en su superficie tiene unos receptores que le llamamos 4 ¿no? el CD4 entonces este virus afecta exclusivamente casi a este tipo de células entonces la relación entre los 4 y los 8 y los B pues nos dice cómo está nuestra inmunidad y casi todos los laboratorios aquí en España estas 4 células ya te las miran pero es que claro dentro de los 4 tenemos los activos los de memoria los helper los los vírgenes tenemos dentro de los 8 los citotóxicos los cinescentes es decir hay muchos subtipos que pueden colaborar todos juntos evidente y que necesitamos tener una relación entre ellos para poder decir de acuerdo esta inmunidad de este paciente está trabajando adecuadamente debido a la situación que tiene o no podemos evaluar esa inmunidad y decir mira delante de un cáncer esta inmunidad no está ayudándome porque tiene bajo tal cosa porque esto no está bien entonces yo puedo evaluar si realmente tengo que acceder y ayudar a ese paciente por esa vía o no no es necesario ¿vale? y podemos hablar desde cáncer enfermedades autoinmunes de infecciones crónicas problemas de mucosas problemas de incluso pues ahora mucho microinmunoterapia se está avanzando a nivel europeo en enfermedades como el Parkinson como el insomnio como las lesiones de la mácula del ojo como es decir aparte de inmunidad concretamente enfermedades de inmunidad nos vamos a otras enfermedades degenerativas crónicas que sabemos que la inmunidad tienen un gran papel y ahí entramos en todo lo que es el concepto de la autoinflamación de todos los procesos crónicos inflamatorios que llevan al final a una clínica y que desde microinmuno y de la medicina integrativa intentamos no llegar ahí es decir siempre estar que cuando vemos que funcionalmente algo no va intentar ver qué está pasando ahí para evitar que realmente se produzca la enfermedad es decir que también un paciente que no padezca ninguna enfermedad se puede hacer esa foto del sistema inmune para poder prevenir enfermedades futuras nos encontramos a muchos pacientes o personas familiares incluso de pacientes que dicen a mí me interesa saber cómo está mi inmunidad o a veces por ejemplo en pacientes que vienen y dicen mira me tengo que someter a una operación de cadera y quiero que salga todo bien y que esté bien en el hospital y tal pues perfecto yo hago una evaluación nutricional y de inmunidad para pues si tengo que reforzar esa inmunidad sabemos que toda cirugía nos hace bajar el número de células nos baja la inmunidad por el estrés por la angustia por la misma cirugía pues ayudar ayudar que todo funcione bien y que la inmunidad como un regidor que es de la salud de nuestro cuerpo responda correctamente bien pues yo creo que ya con esto que me has dicho pregunta obligada nos puede ayudar a prepararnos para que no que no tengamos una enfermedad por COVID severa o tengamos síntomas más leves o mejor claro claro aquí en España por ejemplo en la farmacia para decir para entendernos tenemos pocos elementos de microinmunoterapia solo hay un laboratorio que en España autorizado en su venta en cambio fuera de España tenemos que tú puedes montar lo que queráis ¿vale? entonces claro estamos muy como atados a lo que tenemos aquí en la farmacia pero hay productos que nos pueden ayudar evidentemente de microinmunoterapia pero básico la vitamina D por ejemplo ¿no? es decir todo el mundo casi se reían ¿no? yo cuando un compañero mío me decía si todo el mundo tiene la vitamina D baja y digo sí pues pues no es normal ¿vale? y ahora lo estamos pagando todos ¿de acuerdo? ¿por qué? porque la presentación de antígenos depende de la vitamina D entonces incluso a veces viendo un panel de tipaje linfocitario yo ya sé si esa persona está baja en vitamina D o no entonces realmente nos puede ayudar evidentemente nos puede ayudar tenemos fórmulas ya en el mercado que nos ayudan a tener una inmunidad buena que regulan la inflamación nos regulan porque yo necesito la inflamación para que haya una respuesta pero tampoco no tiene que pasarse y tiene que evolucionar adecuadamente en la respuesta inmunológica y esto es lo que microinmunoterapia nos puede ayudar más has hablado mucho de inflamación y has mencionado algunas patologías neurodegenerativas como pueden ser el Parkinson por ejemplo o el Alzheimer también entonces el concepto de neuroinflamación que se está trabajando ahora también en ese sentido para tratar estas enfermedades que también yo creo que desde la medicina convencional se las aborda como una patología neurodegenerativa que tampoco tiene un tratamiento eficaz y que se dan algunos fármacos para intentar frenarla a los nootropos pero que tampoco se consigue demasiado entonces que sería como una vía interesante para abrir el tratamiento claro fíjate que desde microinmuno gracias a Dios cuando te pones en estas asociaciones estás muy al día de todo lo que se publica y demás y realmente todos los estudios que se están haciendo ahora en día del Parkinson y de fármacos que ya salen para utilizar no están contentos con los resultados ¿por qué? porque controlando lo que la proteína tau y controlar todo lo que se produce no desaparece lo que sería la enfermedad ni la degeneración neuronal pero sí se ha visto tirando atrás viendo cada vez pacientes más jóvenes o viendo qué está pasando en el cerebro la inflamación es la clave es decir controlar los procesos inflamatorios y evitar la oxidación ¿vale? porque al fin y al cabo es la oxidación de una proteína que se acumula en estas células entonces esa oxidación dicen que puede ser debido pues tanto a pequeñas infecciones que no detectamos desde priones hasta micoplasmas hasta lo que sea tóxicos ¿vale? ahora del citomegalovirus en Parkinson hay varias publicaciones exacto ¿no? es decir incluso fíjate el citomegalovirus además es un virus que le encanta la mucosa intestinal y se ha demostrado que tenemos una autopista directa desde tubo digestivo al cerebro que dices ¿qué aislamiento tenemos ahí? Dios mío si no hay y además a la mínima que haya algo de inflamación la barrera hematoencefálica desaparece ya no es tal barrera ¿no? por lo tanto realmente ese concepto de que tenemos el cerebro tan aislado y que lo que pasa dentro no pasa nada afuera y que lo que como yo no tiene nada que ver con el cerebro no es verdad no es verdad forma parte de nosotros está conectado con nosotros el virus que está dentro está fuera la inflamación que está dentro está fuera y no lo tenemos en cuenta y esto pues claro alargamos la edad pero una de las partes más importantes que es nuestro cerebro no estamos viendo el efecto a largo plazo de esta oxidación y de esa inflamación que nos hemos acostumbrado es que todos lo tenemos y lo pagamos caro muy bien interesantísimo Josepa te voy a llamar para otro programa porque tienes muchísimo que contarnos desgraciadamente el tiempo que tenemos en estos programas es cortito pero bueno hemos hecho un abre bocas de la microinmunoterapia te agradezco muchísimo que hayas venido al programa a ti por habernos invitado y ya sabes que a ellos es un placer hablar de microinmunoterapia y de la inmunidad porque es el pan nuestro de cada día ¿no? un abrazo muy fuerte gracias a ti al público nos vemos el próximo jueves en otro programa muchas gracias adiós buenos días esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91-758-1940 esto es publicidad conferencias de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupo0.com www.grupo0.org